La nueva edición de la aula de literatura Vamos a empezar una nueva edición del aula de literatura José Fadalso, Retratarte. Este es el último libro del autor que protagoniza esta nueva edición. Carlos del Amor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Impresiona esto de que se abra un telón. Que se abre un telón. Y estoy yo detrás. Parece al principio un chiste también, pero... Pero, nada, muchas gracias por estar hoy aquí, que es una hora complicada y encima sopla levante. Mucho, tenemos temporal. Pero es un placer ver a gente interesada en las cosas que cuenta. También, aparte de las cosas que cuenta, todos lo conoceréis porque es periodista de RTVE. Su trayectoria está ligada a la cultura y al cine. Y también codirige y presenta La matemática del espejo en la 2. Es autor de varios libros. Emocionarte. Obtuvo el premio Espasa 2020. Para hablar un poco de Emocionarte, ¿lo consideras el hermano mayor de retratarte? ¿Lo podemos considerar así? Bueno, lo considero el germen de todo. Y cuando se nos ocurre, se me ocurre escribir sobre arte, yo no soy historiador del arte, tampoco soy un erudito de arte. Simplemente soy un apasionado del arte. Lo que yo quería era transmitir esa pasión al posible lector sin saber que iba a encontrar esa repercusión y ese recibimiento. Y yo recuerdo que lo que no quería era abandonar del todo la ficción. Y entonces pensé, yo hablo con los cuadros. Hablo con los cuadros y los cuadros me hablan, que es una capacidad que he desarrollado. Porque visitan muchísimo los museos. Mucho, mucho. Y entonces pensé, oye, ¿por qué lo que me cuentan los cuadros no se lo cuento a la gente? Y así nació Emocionarte, ¿no? Cada capítulo, si lo han visto, cada capítulo es doble. Empieza con una ficción y luego va algo más académico, que es un contexto histórico, pictórico, etcétera, de cada obra. O sea, lo que me di cuenta, y me di cuenta en Emocionarte y me he dado cuenta en retratarte, es que por mucha ficción que intentes imaginar de un cuadro, la realidad de ese cuadro siempre la supera. O sea, es tan increíble la historia que encierra una obra de arte, que por mucho que tú intentes ficcionar, tu imaginación no va a alcanzar a igualar. Nunca lo que es en realidad, todas las circunstancias a lo mejor que le rodearon. Es que cada cuadro encierra tantísimas aventuras, desventuras, ya no solo el formato físico, el cuadro, el óleo, que también. Yo recuerdo que estuve en el… yo tengo la suerte de contar con la complicidad de los museos, que yo creo que me dan por un caso perdido. Entonces, cuando les pido una cosa, pues ya dicen, bueno, pues que la haga, dejamos que la haga, ¿no? Y recuerdo que una vez llamé a Guillermo Solana al Museo Thyssen y le dije que me enseñara, que quería ver cuadros, pero quería ver la trasera de los cuadros. Y entonces, pues me descolgaron cuatro o cinco cuadros para ver la trasera, y en la trasera de los cuadros está su DNI, está todos los viajes que ha tenido, está lo que se llama el correo, y con eso monté una película. Lo quiero decir que solo el bastidor, solo el marco, solo el formato físico ya tiene una historia. Pero claro, luego te pones a pensar en los personajes que habitan los cuadros, y entonces ya se puede… tienden a infinito las vidas. Yo me pregunto muchas veces, siempre que visito un museo y siempre que he afrontado una de estas obras, cómo le dio tiempo a vivir tanto y a vivir tantas vidas en una cuando hay Giovanna, de la portada, por ejemplo, que murió jovencísima, pero vivió tantas cosas, ¿no? Y bueno, ese es el germen de emocionarte y retratarte es una consecuencia lógica. Es cerrar el plano y en vez de tener un paisaje o tener un plano general, tener un plano corto, que es el rostro, en la mayoría de los casos, y el rostro en sí es otro paisaje. Yo cada cara la veo como un paisaje que tiene muchísimos elementos y cosas que… Donde se puede ir viendo un montón de información. Sí, de hecho yo lo que hago con el libro es una leyenda, como en los mapas cuando éramos pequeños que nos ponen el rojo, no sé qué, y tú mirabas y yo hago una leyenda de los cuadros para que la gente se abra camino en ese mapa y en ese mapa que todos llevamos dibujado. En la cara. Antes de entrar a hablar más de retratarte, ¿de dónde sale ese interés y esa pasión por el arte, por los museos? ¿Lo ha analizado? No lo sé. Yo recuerdo cuando… también te digo que lo recuerdo, pero igual lo he soñado, porque yo tiento a confundir también ya muchas cosas del pasado. No tengo una memoria a largo plazo muy grande, pero sí, una vez que hicimos una excursión a Madrid, la familia, y antes de volver a Murcia, yo soy de Murcia, antes de volver a Murcia, creo recordar que mi padre paró en la puerta del Museo del Prado y pidió al portero, entonces estas cosas funcionaban, le pides al portero, puedes dejar al niño un momento de pasar, ahora te echan, probablemente, ¿no? y me asomé y vi la Galería Central y me impresionó. No sé si es una leyenda que yo mismo me he creado para responder a esta pregunta, pero yo la he repetido tanto y me la creo y me la he creído. Muy bonita, ¿eh? Sí, ya la voy a dejar. No la vas a repetir más. No, no, sea verdad, mentira. Bueno, puedes escoger otra. Sí, pero ¿qué estás? ¿Puedes escoger otra? Está bien. No, bueno, que pudo ser ahí. Y luego se acrecentó muchísimo, desde luego con mi llegada a Madrid, yo en Murcia hacía, sobre todo, hacía mucha información cultural, pero trabajaba en un centro territorial y la información local se compone de muchos elementos en los que la información cultural es uno más. Pero yo cubría campañas electorales. De todo. Hacía mucho deporte, a mí me gusta mucho el fútbol, me gustaba hacer información deportiva. Lo que pasa es que cuando la empecé a hacer, pues metía cuadros en mitad de un partido de fútbol o metía películas y entonces me empezaron a mirar un poco raro. Entonces me arrinconaron. También en aquel entonces la información cultural tampoco la quería hacer mucha gente y yo cogí ese hueco. Pero cuando llegué a Madrid, es verdad que desde el principio me tocó mucho ir al Museo del Prado y empecé a entablar amistad con los gabinetes de prensa, con los directores de los museos y con la complicidad de ellos, pues es que, no sé, hasta el punto culmen fue cuando le pedía, cuando me llamó el jefe de prensa o el director de comunicación, creo, del Prado y me dijo, vamos a cambiar el horario del museo y va a empezar a abrir los lunes. Antes del Museo del Prado cerraba los lunes, era como el teatro. Y me dijo, ¿te apetece contarlo para que la gente se entere en el telediario? Y yo le dije, sí, yo lo cuento. Lo que pasa es que el Museo del Prado abre los lunes y ya está. Ya está dicho, ¿no? Dice, no, hombre, pero puedes venir, entrevistas al directorio. Y yo, mira, yo voy y te hago un reportaje si me dejas pasar la última noche antes de la apertura del lunes en el museo y apagar las luces del museo. Y pasear yo solo por el museo con un cámara. Y me dijo, vale, ¿pero para qué? Y digo, pues para entrevistar a los personajes de los cuadros que van a trabajar un día más. Y hice el reportaje entrevistando a las Tres Gracias, a los borrachos, a la Infanta Margarita y demás, a Andi Gustados, obviamente. ¿Un día más de trabajo? No, es que iban a ser observadas un día más. Y ese fue también un momento que dije, bueno, pues si me han dejado hacer esto ya... Estoy en mi casa. Ya estoy en mi casa. Retratarte lleva por subtítulo Cuando cada mirada es una historia. Es un recorrido, el libro, por 35 pinturas, donde, como has dicho antes, recrea la vida de los retratados, también de los pintores, esa ficción y luego la contextualización. ¿Criterio de selección para estas 35 y otras? Ninguno. En mi gusto. ¿Lo que te gustaba? Sí, porque como no soy un erudito, pues entonces no me podía permitir estas licencias. Nadie como historiador me va a decir, no has seguido una cronología básica en la historia del arte. No, no, porque es que no lo soy. Entonces he seguido un poco un gusto personal, con un requisito que era que cada retrato tuviese una historia detrás que pudiera parecer inverosímil. Y una vez ese requisito cumplido, entraba. Es verdad que alguno me ponía a escribirlo y no me salía, de repente, porque no sé, crees que te va a salir y no te sale, pero más allá de un gusto personal de conocer la obra, de que te hayan hablado de ella, de que el director de tal museo, el comisario de tal exposición te contara una anécdota de la que tú tiras, tiras, tiras y llegas a otra historia. Más allá de ese requisito no había ninguno, no había ningún requisito académico, porque hay muy buenos libros de arte, más académicos, que probablemente cumplan otra misión, pero no era la mía. ¿Tiras mucho de documentación? ¿Te documentas mucho? Yo estudié documentación. Yo soy documentalista. Yo estudio documentación primero y luego periodismo. Y eso yo creo que de alguna forma ha marcado mi manera de escribir e incluso mi carrera profesional, porque a mí me gusta mucho. Claro, yo trabajo en Televisión Española que tiene la memoria audiovisual de este país y eso es una gozada. Un tesoro. Lo que pienses está. Lo que pienses, pues necesito imágenes de San Roque en los años 60. ¿Tiras mucho de gancho? Porque es una gozada. Y entonces me siento muy a gusto buscando cosas de los cuadros, ver de dónde vinieron, dónde estuvieron, por dónde pasaron, buscando la biografía de los protagonistas, que esa biografía a su vez te lleve a otro, a otro, a otro. Entonces es, bueno, sí, me siento a gusto. ¿Qué es lo que más has disfrutado escribiendo el libro? Bueno, he disfrutado ficcionando la parte en la que ficciono. Pero es una ficción muy basada en hechos reales. Es decir, cuando yo digo que este personaje nos mira triste es porque sé que está triste. No me lo invento. Pero esa licencia de poder coquetear mucho con la ficción, aunque sea un ensayo, que yo no sé si es un ensayo. Es verdad que Emocionarte ganó el premio Espasa Ensayo, pero no sé si es un ensayo tampoco. Yo creo que es un híbrido, ¿no? En el que hay ensayo, pero hay novela también. Y conjugando esas dos partes he disfrutado mucho. ¿Te ayuda esa ficción a salir un poco de tu día a día, de periodismo, de televisión, de estar...? Bueno, mi manera de hacer periodismo, o lo que yo entiendo y que a mí me gusta, es coqueteando también mucho con la literatura. Entonces, no es un cambio radical. Yo creo que en las páginas del libro se identifica mi voz periodística. Entonces, no me he ido muy lejos, no me he ido a otro extremo, a otro, de repente, este que ha escrito. No se lo identifica. Yo creo que se identifica muy bien la forma en la que tengo de escribir aquí con la forma que tengo de escribir en televisión. ¿Qué te ha aportado escribir? ¿Qué te aporta? Bueno, mira, me ha aportado venir a San Roque. Ya con eso ya es suficiente. Pero me ha aportado el... Una de las cosas que me ha aportado es el contacto con los lectores. Tienes un contacto directo con gente que se ha metido de lleno en algo, en lo que tú has dedicado dos años de tu vida, y que comparte con tus inquietudes y charlas y hablas con ellos. Luego me ha aportado el expandir el minuto y medio de telediario, dos minutos a no tener límite, ¿no? A la hora de contar una historia y probarme en otra extensión que no sabía si iba a ser capaz. Por suerte ya venía entrenado de algún libro anterior. Pero yo creo que me ha aportado. Y luego es verdad que aunque haga un periodismo cercano a la literatura, tiene que estar ceñido a los hechos, a la actualidad, a una realidad. Y en esto te voy a soltar esa cadena. ¿Habrá tercera parte? No lo sé. Ahora mismo ni me la planteo, desde luego. Y además cada vez que se hace esta pregunta, si hay un miembro de la editorial en la sala, ya automáticamente es como... Tenemos que comer, tenemos que comer. Eso quiere decir otra parte. Entonces, de momento no. No, de momento estoy disfrutando de esta. Esta salió, no me acuerdo cuándo salió. En octubre, ¿no? Pero finales de octubre. Es que lleva tres meses. Es que ahora va todo tan rápido. Muy pequeña. Es un bebé todavía. Y hay que dejar que las cosas reposen, que la gente disfrute de eso y no estar atosigándole a libros. Sino que, bueno, que se tomen su tiempo, ¿no? En estar con ellos. Si viene otro, bien, pero no es... No lo tienen en mente. No es, no. Ni pensado. Que va, que va, que va. Que va. ¿Te esperabas en algún momento la repercusión del primero y del segundo? ¿Y qué te aporta ese contacto con el público? ¿Te esperabas esa respuesta? No, no, no. Yo creo que no me la esperaba yo y no se la esperaba la editorial, probablemente. Porque es un libro de arte, al final. No es una novela. Yo recuerdo que el primer libro que escribí era un libro de relatos. Cuando me propusieron la incursión en el mundo editorial, yo dije, no, hay un libro de relatos. No me veo capaz ahora de hacer una novela. Yo, de mi pieza del telediario, pues saltó un relatito y voy poco a poco. Luego ya intenté otro libro de relatos y ya no coló. Ya llegó la novela. Pero un libro de arte que a su vez es capitular, que es un poco de relatos, que a su vez cada relato se divide en dos relatos, etc., pues era inesperado un poco que fuera a funcionar o que fuera a despertar tanto el interés de la gente. Lo cual demuestra, primero, que hay mucho interés por el arte, que hay mucho interés por la cultura en general y que me llena, no sé, la verdad, de mucha satisfacción. Que se han vendido cerca de 150.000 ejemplares, que es entre los dos libros. No sé cuántos se han vendido, pero se han vendido muchos. Y sí, es como un milagro, ¿no? Que algo que tú haces en tu casa, en soledad, que hay miles de libros estupendos que no funcionan, cientos de libros que no llegan por cualquier circunstancia, y que han sido escritos también con el mismo esfuerzo, terminen, ¿cómo se llama eso?, en cuchillas. Es cuando, una palabra terrible para un libro. Y que de este, de repente, llame la atención, funcione, pero, no sé, si tuviera la clave, pues estaría escribiendo todo el rato el libro. Pero yo, antes de estos dos, también escribí mi anterior novela, funcionó mucho peor. Entonces, bueno, hay que estar acostumbrado a que una vez te va bien y otra vez te va mal. A mí me gusta mucho que el arte interese a la gente. Me quedo con eso. Esa satisfacción te la lleva. Vamos a ver algunas de las obras. A mí me ha costado bastante decidirme. Una la tenía muy clara y esta que vamos a ver ahora es una de las figuras más grandes de la pintura, Van Gogh, que pintó a su madre, además, y la pintó, y él, de los pocos retratos que tiene este pintor, porque no tenía dinero para pagarse modelos. Van Gogh es el único que repite en los dos libros. Creo que es el único autor que repite en los dos libros, porque Van Gogh es de esos artistas que tiene cientos de vidas en una sola y, de hecho, sigue siendo un misterio muchas cosas que rodean a su vida, a su muerte. Por suerte, escribió muchas cartas, muchísimas cartas. Tuvo una correspondencia pistolar con su hermano, infinita casi, y eso aporta mucha documentación. Y este es un retrato que hizo de su madre a raíz de una foto que le pide a su hermano, envíame una foto de mamá para poder pintarla. Él lo que hace es pintar a su madre para tenerla siempre presente y poder mirarla. Entonces, yo imagino que ese querer tener a su madre cerca en realidad es querer tener su niñez cerca. Cuando él estaba en la cocina de casa y veía a su madre pintar flores, que fue de alguna manera la primera maestra de dibujo que tuvo, ver a su madre. Entonces, pienso que en medio de esa cabeza por la que pasaban tantas cosas y atormentada, al final uno vuelve al lugar muchas veces donde se siente seguro, o fue feliz, que es algo tan sencillo como la cocina de casa, donde tu madre pintaba alegremente. Y ese instante de felicidad quizá lo sentía cada vez que me miraba este retrato de nuevo. Además, ficcionas la difícil relación familiar que tuvo él con su familia. Sí, él se fue de casa relativamente pronto, tuvo con su padre bastantes desencuentros y con su hermano, a pesar de las cartas, tampoco era una relación perfecta. Y termina en el cuadro que hay en Emocionarte, que es el mismo reflejado en una ronda de presos. Entonces, es como su mirada ya de los últimos años de su vida, una mirada perdida, cuando entraba y salía del psiquiátrico constantemente. Bueno, no tuvo una vida fácil. A ver si Álvaro nos puede poner, porque ahí está la foto que le mandaron a Van Gogh, sus padres, y aquí está la comparativa. Otro de los... Sí, le dota de una mirada azul. Sí, más expresiva. Sí. Más... Sí, pero bueno, es muy fiel al natural. Y creo que incluso la hace esbozar un poco más la sonrisa, como más cálida, ¿no? Más dulce, ¿no? Más dulce, mejor en... Pues este es uno de los que no sé cómo he decidido, porque de los 35. Pero otra cosa que me llama la atención de retratarte es, muchos de los retratos son de mujeres. Has metido a bastantes mujeres pintoras, cuando lo han tenido bastante difícil en... Sí, pero no ha sido tampoco premeditado, no era un vamos a meter mujeres por... He contado hasta doce, doce mujeres pintoras. Primero, hay mujeres porque es una consecuencia lógica, porque por suerte en los últimos tiempos pues la línea de investigación de las instituciones y de los historiadores y demás pues están haciendo brotar mujeres que estuvieron silenciadas en la historia del arte, ¿no? Muchas mujeres que solo... que no podían ni siquiera acceder al taller a aprender porque no se les estaba vetado el paso o que no podían firmar las obras con su nombre porque mejor que las firmara el maestro o el marido para poder venderse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por suerte, cada vez más se van recuperando esas figuras y entonces en los libros cada vez aparecen más, porque hay más. Y cuando alguien escriba otro libro dentro de diez años, pues habrá más seguro porque se habrán recuperado más. Lo triste es pensar en las mujeres que teniendo la vocación y seguro que el talento ni siquiera llegaron a empuñar un pincel porque veían que era imposible derribar esa barrera y esas sí que son irrecuperables y esas sí que nos las hemos perdido para siempre. Nosotros nos vamos a ir a 1908 porque hay una mujer pintora, Aurelia Navarro, que pasó por todo eso que estás contando, pero ella pintó y tenemos Incluyes en Retratarte, Desnudo femenino, que es una historia... Además es que tiene ella toda la valentía de pintarse, de hacerse un autorretrato, de pintarse Desnudo en todo un principio del siglo XX y quedó el puesto porque él presentó incluso la obra al... Sí, en Madrid. Fíjate que el rostro lo tiene un poco difuminado. Bueno, sí, ella era admiradora de Velázquez, de esto se nota en la Venus del Espejo, de Velázquez, que incluyo en el libro también porque fue acuchillada la obra por una sufragista en Londres. Pero Aurelia, que pintaba muy bien, fue a Madrid y triunfó en varios concursos de pintura. Solía quedar segunda o tercera, primero siempre quedaba un hombre. Y este Desnudo debió llamar mucho la atención. Yo he encontrado recortes de prensa de la época en el que, bueno, pues, digamos que alaba su manera de pintar. Y ese llamar la atención al padre no le gustó. Y el padre no le dijo que dejara de pintar, pero le dijo que se volviera a Granada porque estaba llamando demasiada la atención. Y ese probablemente se hubiese sido hombre, no lo hubiese dicho, vuélvete a Granada. Y ese volverte a Granada fue el declive de su... Ella no dejó de pintar nunca, pero tampoco como una consecuencia de ese volver a Granada, pero al tiempo ingresó en un convento y pintaba ahí otras cosas. Pero, digamos, su explosión pictórica se vino abajo. Si hubiese seguido en Madrid, ¿no? Claro, entonces fue una carrera, una carrera truncada que no sabemos dónde hubiera llegado, como la de tantísimas mujeres. El otro día estaba yo presentando el libro en Madrid, en la librería Alberti, y antes de entrar había un hombre, mayor, no muy mayor, pero mayor, que me estaba esperando en la puerta con un sobre y me dice... Soy el sobrino-nieto de Aurelia Navarro. Increíble, ¿eh? Increíble. Cuando escribes de alguien, puede pasar cualquier cosa, porque... O bueno o mal. Lo bueno de escribir estos libros, que son cuadros de dos o tres siglos, están todos muertos. Quiero decir que no te van a denunciar. Pero claro, no me esperaba un familiar directo. Y entonces me dice, tengo aquí una carta, léela luego. Y entonces dice, pero me voy a quedar a la presentación. Yo estaba todo el rato por el rabillo del ojo, mirando, porque claro, luego hay turno de preguntas. Y en cuanto se abrió el turno de preguntas, se levantó la mano. Primero. No, la carta era muy bonita. Y luego, me gustó mucho, yo pienso muchas veces que estas cosas que cuentas en el televiario, las piezas de cultura, que son como ahí, las tiras ahí en la tele, y bueno, la tele está puesta a la hora de la cena, nadie las escucha con mucha atención. Pero me dijo que yo hice una exposición, una exposición Invitadas, en el Museo del Prado, y esta obra me llamó mucho la atención porque empecé a investigar de la historia que escondía detrás. Y entonces el reportaje del telediario lo enfoqué sobre todo en este cuadro. A mí me gusta mucho, en vez de contar 25 cuadros, contar uno. Es una exposición Invitadas que habla de la invisibilidad de la mujer en el arte, pues en vez de 40, a lo mejor con un caso concreto, llegas más. Entonces, el sobrino me dijo que, gracias a ese reportaje en el telediario, la familia se había vuelto a juntar, habían recuperado todas las obras que estaban perdidas por las casas, que se había hecho una exposición, y que este cuadro que estaba colgado en la diputación de no sé dónde, en un despacho perdido, había salido a la luz, y ya no iba a volver a ese despacho, sino que iba a ser expuesto para que lo viera todo el mundo, y nada, entonces me daba las gracias. O sea, que es otra historia para añadirlo al capítulo. Es otra historia para añadirlo al capítulo de Aurelia. Sí, le tengo cariño yo al cuadro de Aurelia y a aquella exposición de Invitadas. Es que llama mucho la atención este capítulo, es como muy representativo. ¿Cómo aconseja leer el libro? ¿Abrirlo, coger una, o a la manera tradicional, de principio a fin? Se puede leer como la gente quiera, quiere decir, no hay un orden, puedes abrir un capítulo y leerlo, no están casi relacionados ningún capítulo. Yo aconsejo leerlo con un ordenador al lado, con un móvil, y yo intento que este sea el libro, este como cuando éramos pequeños, te elige tu propia aventura, pues que aquí la gente en cada capítulo se tire el tiempo que quiera, porque hay referencias a otros cuadros, a otros artistas, este te puede llevar a este, a este, a este, a este y terminar cuando quieras. Es decir, puedes tardar en leer un capítulo 30 minutos o puedes tardar 3 horas, depende de lo que te apetezca, pero a su vez mencionas a un artista, ese artista te lleva otra vida, otro tal, y esa mirada te lleva a otra. A mí me gustaría que se leyera así, ¿no? Con tranquilidad y saboreándolo. Sí, y que te vayas de un sitio a otro y a lo mejor te guste más otro cuadro que está mencionado y te haga descubrir a otro artista. Me gustaría, me gusta pensar que la gente lo lee. Lo aconsejan, ¿no? Que lo lea así. Ya sé que te habrán hecho esta pregunta 100 veces. ¿Cuál es tu preferido? No tengo preferido del libro, les tengo a todos. Es como cuando dices ¿a qué hijo quieren más? A los 25, ¿no? Es complicado porque todos son, todos son, han tenido su tiempo, su cariño y tal. Le tengo, bueno, por eso le dediqué la portada a la Giovanna, le tengo cariño porque la veí, la he visto infinidad de veces, la veía infinidad de veces en el Thyssen. Es el cuadro delante del que todo el mundo se para. Además, como en el Thyssen se pueden hacer fotos, pues te hacen las fotos. Y le tenía mucho cariño pero no me había parado, era tan mainstream que no me había parado mucho a indagar su historia, ¿no? Entonces, cuando de repente te cuentan un día, pues mira, es que es un cuadro póstumo, es que Giovanna está, está, está muerta. Es que Giovanna se casó por la familia, las dos familias adineradas de la época, pues hicieron un matrimonio de conveniencia y se casó por obligada y sin embargo se enamoró perdidamente. Los dos se enamoraron perdidamente y cuando estaban enamorados perdidamente ella muere y él manda pintar a Irlanda y yo le encarga este cuadro para llevarlo de casa en casa y tenerla siempre siempre presente y siempre y poderla mirar y luego es uno de los pocos retratos de perfil que hay en el en el libro que es como al modo clásico de retratar. Entonces, pues bueno, le tengo cariño quizá ahí. has dicho antes que escribías de pintores y eso que ya no viven o que pintaron y vivieron hace 200 o 300 años pero hay un caso en el libro que es Miriam Escofet que vive y además incluye dos pinturas directamente. Sí, porque Miriam la conozco y le había hecho algún reportaje también me surgía mucho que existiera una pintora o sea como Velázquez que era un pintor de cámara un pintor real de la realeza pues que existiera alguien que ha pintado Isabel II y entonces pues lo la llamé y construyó el capítulo en base a una entrevista a una entrevista con ella las curiosidades de cómo es retratar a Isabel II con ese protocolo y tal y luego era divertido escuchar las anécdotas aunque ella no puede contar muchas cosas porque no la dejan por contrato o por algo de confidencialidad pero bueno sí podía contar cosas como cuando entras en un salón y está al otro lado Isabel II entonces tienes que entrar por un lado no puedes hablar hasta que ella habla primero o sea nada de esto de entrar y decir qué tal tienes que ir con cuidado que hable ella pero luego por ejemplo destacaba ella destacaba mucho el sentido del humor de la de la reina era una mujer muy socarrona y tal me imagino que también con la familia que ha tenido tenía que que tomárselo con humor que algún disgusto le ha dado pues o se lo tomaba con humor o no se lo tomaba entonces pues me hacía gracia que me contara esas cosas como era elegir el vestido como le ofrecieron tres diferentes tonos ella lo eligió por el contraste que hacía con el sillón con el sillón dorado y cómo llega ese retrato a retratar a la reina gracias a un retrato que ella hizo de su madre que precioso que es el otro que incluyo en el libro y que ganó un premio de retratos el premio de retratos más importante en el Reino Unido y ese fue el que le abrió la puerta de retratar a la reina y luego que es la última pintora que yo sepa que ha retratado a la reina y luego me hizo mucha gracia porque ella empezó a retratarla o sea en realidad tuvo dos sesiones de 20 minutos con ella y la pues lo primero que haces es coger detalles intentar captar los rasgos y la fisionomía un poco y luego hacer muchas fotos para llevártelas luego pidió una segunda un segundo encuentro con ella que le concedieron pero ella ya después ya tenía el cuadro casi terminado y entonces fue la pandemia y ella vive sola en Londres entonces ella pasó toda la pandemia con Isabel II aquí en su casa con el retrato de Isabel II cada vez que se levantaba y se veía allí a Isabel II y luego si podéis buscar en YouTube está el momento en el que la reina ve por primera vez el cuadro lo retransmitieron y está bien bueno la reina no es muy expresiva y es muy gracioso verlo porque luego lo que le dijo la reina es el cuadro está muy bien pero no hay té en la taza porque ella se tomó la licencia de no ponerte en esa taza vamos a la faceta televisiva de Carlos del Amor el programa la matemática del espejo han sido una serie de 20 programas de entrevistas tiene un poco de parecido con retratarte o sea pero bueno es que una entrevista lo que intentamos es retratar a quien tenemos en frente entonces bueno surgió la oportunidad de un proyecto que a mí me apetecía que era hacer entrevistas ahora hay esto fue hace un año y medio por ahí creo que fue la primera tanda de 10 entonces no había programas de entrevistas casi en la tele ahora es raro no tomarte con un programa de entrevistas pero una entrevista en profundidad de 50 minutos en el que de verdad se charla se profundiza y se profundiza y me apetecía mucho hacer eso porque es un reto ponerte delante de alguien de alguien que conoces o conoces porque lo has visto porque es un personaje mediático y intentar retratarle y me sorprendió mucho que todos los invitados terminaban muy bien retratados quiero decir que se abrían mucho y contaban cosas que a priori yo creía que no que no iban a contar o que yo no había escuchado nunca nunca de ellos pero sí es una manera de retratar a la a quien tienes enfrente a través de la palabra y sobre todo lo que yo he aprendido a través del del silencio que creo que es lo fundamental a la hora de de entrevistar en televisión a alguien un maestro que era el loco de la colina que sabía que un silencio forzaba una una respuesta entonces muchas veces pues eso lo que utilizas es cuando te están hablando 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 en vez de interrumpir te callas sigues aguantas y el otro dice pues tengo que seguir hablando y cuenta eso que no quería contar es difícil sí pero no es un silencio de son dos segundos o tres es justo cuando se cree que va a terminar él no hablar entonces ahí esos dos segundos de silencio son los que provoca que que se vea indefenso indefenso en el buen sentido de la palabra porque no en nuestro programa no vamos a desarmar a nadie pero se ve tal y dice en la necesidad y entonces lo hace entonces hay un precipicio una línea muy fina que es la que la que te da la respuesta va a haber segunda temporada ¿no? de la matemática del equipo sí creo que creo que en abril emitimos pero ya está grabado o no 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 tu día a día inmerso en el mundo de la cultura yo llevo semanas escuchando el futuro la ciencia y la tecnología pero si quitamos a ese futuro de ciencia y tecnología la humanidad del cine el arte ¿hacia dónde vamos? preguntazo ¿eh? no lo sé no sé hacia dónde vamos si supiera hacia dónde vamos iría pero pero yo lo que creo es que la cultura creo que fue Pepe Sacristán y que me decía que que la cultura es un eje fundamental y vertebrador de la de la sociedad para crecer y para desarrollarse en armonía que puede parecer algo tópico pero él le decía un razonamiento que era muy sencillo quien ama la cultura suele tener educación y la educación sí que es un pilar básico para para el futuro porque puedes tener mucha tecnología puedes tener mucha mucho tal pero si no tienes educación o un o una base sólida ahí es probablemente que no vayas a ningún sitio entonces ese matrimonio de cultura y educación creo que van a ser dos de las principales armas que vamos a tener para enfrentarnos a los retos que estén por venir y la tecnología bienvenida sea y se convertir y además nos ayudan muchísimo quiero decir quien niegue los avances tecnológicos es es absurdo pero quitarle ese valor esa cultura y esa humanidad nos lleva a un mundo bueno un mundo sin razón un mundo sin aunque se vene curso a un mundo sin corazón a un mundo más más inhumano a un mundo más deshumanizado el otro día el otro día estuve yo en una conferencia sobre la sobre el futuro que nos espera y había una mesa que era sobre inteligencia artificial que es verdad que ahora es yo el otro día hice un reportaje sobre inteligencia artificial que eran las trece palabras elegidas por la fundeu doce palabras palabra del año no sé qué y entonces le dije al chat GPT este que me que digo mira estas son las trece palabras construye un párrafo con todas las palabras juntas y esa fue mi pieza en la pantalla y salía el texto y yo lo leía era un texto un poco sin sentido pero pero era capaz fue capaz de fue capaz de de hacerlo eso que era muy tarde y me lo solucionó pero pero en la charla esta decía mira la inteligencia artificial esta aplicación todo esto van a ser capaz de hacer cualquier cosa cualquier texto pero no van a tener creatividad no van a ser capaces de crear porque solo se basan en cosas que ya están hechas es decir yo creo que el mundo va a ser de los que tengan creatividad de los que tengan imaginación que es algo que las máquinas no pueden alcanzar porque si si haces algo que ya puede hacer una máquina lo hará la máquina más rápido pero si eres capaz de imaginar algo o eres capaz de crear algo de la nada que eso solo lo tenemos eso solo podemos hacer nosotros dejaremos atrás a las máquinas o nos diferenciaremos de las máquinas yo creo que el futuro está en eso y la imaginación y la creatividad la potencia la cultura las artes y todo lo que y todo lo que rodea en numerosas ocasiones tus crónicas son las encargadas de cerrar las ediciones del telediario esta semana la actualidad ha sido esa tragedia esa devastación en Turquía y en Siria y bueno pues me gustaría ver ese clip de así como narras tú la tragedia y esa esperanza que das a veces el horror se puede contar con una imagen con una secuencia por suerte en ocasiones la esperanza también con la mano con mimo con cuidado todo el cuidado que se puede tener cuando cada décima de segundo es importante apartando cada piedra haciéndose hueco entre hierros y escombros que hace 24 horas serían una habitación o un hogar en el que nada se intuía en el que no se esperaba la tragedia las tragedias nunca llaman a la puerta la echan abajo y de repente en medio de ese gris aparece una cabecita y esa cabecita se da la vuelta y esa mirada nos traspasa el cuerpo sigue bajo tierra una caricia una caricia que no necesita adjetivos la criatura no llora no habrá ni fuerzas para ello el shock el instinto de supervivencia le han apartado el pelo y se busca otra vía de acceso al cuerpo y después de unos segundos la niña emerge a la vida y el héroe anónimo apoya esa cabecita sobre su hombro este rescate es en Alepo el lugar que primero destruyeron las bombas y ahora la naturaleza hay cientos de historias así de miradas a cámara que provocan un escalofrío por todo el cuerpo porque en esas miradas también vemos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros sobrinos en medio del caos y de la desesperación queríamos terminar con una caricia hemos perdido la cuenta de las miles de personas que han sacado ya de debajo de la tierra miles de caricias ojalá muchísimas más por cierto la niña del principio se llama Nur que traducido significa luz bueno es ojalá no hacer estas es que cuando yo las vi son unas imágenes trágicas pero tú las envuelves en ternura yo decía esperanza antes de ver el clip y esa luz en la oscuridad bueno yo cuento lo que veo cuento lo que yo como cuando veo un cuadro cuento lo que me transmite y lo que me tal y yo ahí veo veo a como seguro que todo nos pasa veo a nuestros hijos o a nuestro familiar o un ser querido lo veo ahí y me pongo en ese lugar que es en el lugar en el que nos deberíamos poner a menudo que es en el lugar del que tenemos enfrente y y lo está pasando mal que es un ejercicio que practicamos poco yo me imagino tener a un familiar al otro lado de un escombro tabique o montón de piedras y no poder hacer nada y saber que que está gimiendo que está llorando y me pongo malo entonces eso es lo que quería transmitir es una crónica intenta llevar también algo de esperanza porque la niña la niña vive igual que hice una por la noche en el que era una familia entera y la familia entera vivió lo que pasa es que la realidad es otra la realidad es que normalmente la familia entera mueren y es en ese lugar en el que nos tenemos que poner y ver que un lugar asediado por la guerra ahora está asediado por la por la naturaleza y que probablemente cuando se vayan las cámaras de allí y ya sea poco seductor informativamente nos olvidaremos vamos al cine porque aparte de la cultura de tu crónica casi diaria hace nada el círculo de escritores cinematográficos te ha dado la medalla a la labor periodística no tendría nada otro no se equivocaron pero disfrutaste ¿no? sí claro un reconocimiento haz de festival en festival y te lo mereces sí es un reconocimiento son los premios más antiguos del cine en nuestro en nuestro país y me dijeron aceptan la medalla corriendo pues ya y no fue muy muy bonito porque inesperado y bonito porque además círculo de escritores cinematográficos es gente con con eso y premian a uno de la tele lo de la tele somos los superficiales muchas veces los ¿sabes? los que rapidito un minuto y pico y no profundizamos en nada ¿no? entonces que se fijen en en estos en este circense ¿no? porque la tele es verdad somos los banales entonces pues me me pues te sienta muy bien la verdad era por el conjunto de su carrera dice su peculiar mirada eso es lo que menos me gustó el conjunto de su carrera que tuviera 80 años es que de repente te empiezan a premiar por tu carrera ya y eso ya como te claro soy una joven promesa os voy a contar que Carlos ha podido venir porque se va a Sevilla después porque tiene los Goya este fin de semana no los Goya se han celebrado en Sevilla porque yo venía porque vale inverso proporcionalmente pues como sea hemos conseguido que viniese ha sido ¿cómo ves el cine español ahora mismo? yo veía un reportaje en el informe semanal el otro día que apostaba por la mujer que está cogiendo muchos sitios mucha fuerza como directoras sí 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 hay una generación de directoras maravillosas que yo creo encabeza ahora esta generación Carla Simón que ha hecho dos películas estupendas la que ya de verano de 1993 Carla Simón tiene una cualidad que es contar la vida sin más que parece muy sencillo pero cuenta la vida sin más sin ningún artificio tú lo que estás viendo es la vida de alguien y eso es muy difícil de hacer en el en el cine y lo hizo con verano y lo ha hecho con con Alcarrás que ganó el oso de oro en Berlín y que a punto estuvo de ir a los Oscar y ya yo creo que encabeza esa generación de cineastas de mujeres que tienen una voz propia que se alejan un poco que miran la realidad desde fuera de Madrid que miran la realidad del entorno que los rodea que es llámese Alcarrás llámese El Agua que es transcurre en Orihuela con Elena López Riera dirigiéndola llámese Cinco Lobitos con Alauda y que también es candidata a Delgoya y tienen esa cualidad de mirar es que muchas veces nos empeñamos en mirar muy lejos en contar historias que pasan muy lejos y no sé quién fue quien dijo que si eres capaz de contar lo que pasa en tu calle será capaz de contar lo que pasa en el mundo pues es que muchas veces esto de se ha perdido la costumbre de poner una silla en la puerta de casa a tomar el fresco sí a tomar el fresco pero y ver a la gente pasar y cuando te esperas te quedas mirando a la gente descubres la vida y descubres muchas historias y es un ejercicio estupendo estar en un bar y estar acotilleando pero si te llegan palabras de aquí palabras de allá ves gestos ves tal y yo creo que ese es un cine que está llamado a derribar la puerta y luego son mujeres que han roto también ese otro techo de cristal que había en nuestro cine y que por suerte han emergido y junto a ellas está la peli de Sorogoyen Las Vestas que es estupenda es una peli un thriller un thriller rural le llama él un thriller rural y romántico también porque hay historia de amor pero es una película maravillosa que te mantiene en una tensión terrible durante toda la historia porque sabes que algo va a pasar pero no sabes cuándo ni qué y está muy bien porque Sorogoyen maneja muy bien los tempos con Isabel Peña que es la guionista y maneja muy bien la cámara y eso se nota así que se hace un año un año estupendo Luis Aera también es impresionante sí Luis Aera es un actor estupendo ya estaba bueno ya despuntó ganó el Goya con el Reino la Goya de Reparto y este año creo que está también en la misma categoría en Goya de Reparto podía haber ido por el protagonista pero va por Reparto y en el Reino no sé si no han visto el Reino si han visto el Reino no se pierda una escena en un balcón que hay que es antológica es una cosa en la que él está inmenso cercano a lo paródico sin estarlo y es especial esa escena en el balcón y es estupendo si te parece vamos a darle paso al público por si te quieren preguntar algo claro ¿quién se anima? son tímidos solo empieza el primero y después ya alguien que rompa el bueno en primer lugar yo quería dar las gracias por venir aquí al campus y al altar siempre estamos muy ansiosos de que venga cultura y lo agradecemos muchísimo yo quería preguntarle por el capítulo que hizo sobre la matemática el espejo con Teresa Perales porque es una persona que ha tenido una vida muy complicada pero que aún así siempre ha superado todas esas dificultades y ha llegado a ser un ejemplo para todos usted que ha tenido la posibilidad de tener entrevistas con tantísima gente que ha llegado tan lejos pesada dificultades como Teresa ¿cree que hay un factor común en todos ellos? muchas gracias bueno yo creo que lo que hay es en general todos los que casi todos los que aparecen en la matemática del espejo sean conocidos que la mayoría son conocidos pero también apostamos por desconocidos tienen un valor que es no pararse ante nada es no sentir que hay alguna barrera que les puede impedir llegar a su objetivo y Teresa Perales es el ejemplo de eso elevado a la enésima potencia es una mujer que se tiró al agua la primera vez y dijo es que no sé ni nadar casi yo no voy de aquí para allá tal y luego ha hecho lo que lo que ha hecho hay mucha gente que te cruzas en el camino y que ves que ha triunfado en la vida triunfar no significa ser la portada de una revista sino triunfar en el sentido amplio de la palabra te das cuenta que no no veían obstáculo pequeño que siempre siempre seguían hacia hacia adelante un capítulo otro capítulo de la matemática me acuerdo que era un doctor que se llama Diego González Rivas que os invito a que sigáis en redes sociales que es un tipo que dedica su vida a salvar vidas así sin más yo claro que se te está pequeño cuando le llamabas y decías ¿dónde estás? no pero estoy en Colombia voy a hago pero voy a hacer un momento escala en Uruguay que voy a estirpar un tumor que es inoperable y luego ya llego allí al mañana llego pero estoy llego al programa entonces estaba en mitad de la selva operando ahora acaba de poner en marcha una fundación y está operando en África que tiene que utilizar grapadora muchas veces para coser y salva vidas y salva vidas y salva vidas entonces yo creo que hay gente que más allá de los focos lo que hacen es salvar obstáculos o no ver un obstáculo sino una oportunidad y Teresa es lo que lo que hizo ¿no? es replantearse su vida a raíz de a raíz de un episodio una enfermedad y y seguir como cualquier otra persona marcándose un objetivo y lográndolo lográndolo con con creces ¿no? recuerdo ¿no? que me contaba Teresa en el en el en el programa con el gol de Najim aquel del Zaragoza uno de una recopa que dice ese era dice recuerdo perfectamente ese día porque yo estaba en el estadio viendo ese tal la sensación de alegría del gol pero ese fue el último día que dejé de andar ahí me empezaron a fallar las piernas y a partir de ahí dejé de andar y ella empezó a nadar y empezó a mojarse y empezó a tener otra vida llena de 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 cosas logradas una vida plena familiar y tanto eso esos son los verdaderos también triunfadores de del día a día ¿no? no tampoco los que salen en una alfombra roja que también pero 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 eso es yo creo que lo que lo que marca a todos ¿no? a pesar de esto yo sigo se animan reitero lo que ha dicho el compañero muchas gracias por acercarte a este rinconcito mira ¿a quién qué entrevista tienes pendiente o te encantaría hacer y por qué? pues tengo pendiente de entrevistas que ya no voy a poder hacer me hubiera gustado mucho entrevistar y llegué tarde a Gabriel García Márquez me gustaría volver a entrevistar 50 veces y le entrevisté 20 a José Luis San Pedro me hubiese gustado entrevistar hubiese sido complicado a Hitchcock pero hubiese sido una entrevista extraña y yo no soy nada mitómano entonces no 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 tengo así grandes anhelos de bueno me entrevistaría a Brad Pitt que le he entrevistado pero pero no 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 tengo así grandes grandes sabes anhelos de 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 entrevista yo a veces me interesa más una entrevista con con alguien anónimo igual me lo paso mejor hice un reportaje que se hizo viral hace un año o dos años a una mujer de 92 años que fue al Museo del Prado y vio por primera vez las veninas y y hablar con esa señora me parecía mejor que estar cuando estaba en Cannes y entrevisto a Angelina Jolie y fueron diez minutos con ella y ella la cara de ella viendo las veninas por primera vez y su emoción de decir todo lo que o sea como le vino encima todo lo que había vivido la guerra civil la posguerra la pobreza y en ese momento de belleza ponerse a llorar y me sentía más recompensado informativamente que que con otro tipo de de entrevistas pero yo soy un poco melancólico teniendo la melancolía pues es verdad que José Luis San Pedro siempre habló una relación de entrevistarle muchas veces y porque era un placer escucharle era un siempre una lección vital cada vez que le cada vez que le entrevistaba me cogía esa esa rutina igual que me acuerdo con con Francisco Ayala que también iba le entrevistaba entonces yo cogí la costumbre de cuando él cumplía años iba y le hacía un reportaje con 97 con 98 con 99 con 100 y con creo que hasta 101 yo iba todos los años llamaba al timbre de su puerta el último año me acuerdo que él decía no yo llamo al timbre y usted abre y él abría antes de que llamara al timbre y y me lo pasaba me lo pasaba bien pero no tengo así a quien entrevistarías ahora mismo de del mundo no tengo no tengo grandes grandes objetivos voy día a día a lo mejor no 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 sé no sé a lo mejor entrevistaría a Salman Rushdie ahora pero pero no como una cosa que me quite que me quite el sueño yo me doy por muy satisfecho con la gente a la que he entrevistado y a la que he conocido tanto anónima como como famosa yo el primer personaje popular que yo recuerdo haber entrevistado fue Carlos Cano y y yo era muy joven todavía no tenía una larga trayectoria que premiar y y estaba en Murcia y me dijeron yo venía yo había estado viviendo en Londres unos meses venía de escuchar Oasis Blur y era moderno y me dice no te vas a entrevistar a un cantante de Copla loco te dio el Copla por Dios Carlos Cano y digo madre de Dios entonces llego al sitio que era en un pueblo perdido de Murcia y y me dice el representante de él sí sí te va a dar la entrevista después del concierto digo que tengo que ver el concierto también y me enamoré de de María la Portuguesa y de todas sus sus canciones y y charlando charlando con él le tengo por ejemplo especial cariño a esa entrevista igual que a Pepe Hierro el poeta que le que fue de las primeras también que hice y que terminó recitando un poema en primer plano con esa cámara con esa cara de samurái que tenía y no me acuerdo si el poema era el el de esta casa está vacía o algo así que es un poema maravilloso bueno pues no sé quizá las entrevistas que ya no puedo hacer son las que más anhelas ¿había alguien por aquí que ese señor? sí que pregunte que ha venido de lejos y vengo de la bancha o sea que estoy muy lejos a 500 kilómetros más o menos bueno felicitar a Laura de literatura porque le da realmente un trabajo excelente y gracias de poder disfrutar de la presencia de Carlos del amor la pregunta yo voy al arte otra vez ha dedicado gran parte de su tiempo y de su vida a estudiar obras de arte y hablar con ellas ¿cuándo va a empezar a comunicarse con el arte abstracto? sí está bien y una segunda parte de la pregunta es ¿qué piensa cuando vemos en los medios que se pagan fortunas millones de dólares por obras de arte que en su día casi estaban perdidas? gracias bueno el arte abstracto sí es verdad que podría ser otro libro y que diálogo con él aunque es verdad que llegan más tarde a ese lenguaje pero he cubierto muchas exposiciones y es un arte también que me atrae mucho y que merece un ¿cómo sería? abstractarte o como es algo así con un título de estos y sí solo hay que dar un paseo doy mucho paseo por Reina Sofía y por y por museos que que son obras que te hablan y que además cuando te las explican y las y las entiendes también de repente se te se te iluminan ¿no? de repente es como cobran todo cobran todo todo forma así que sí ya hablo con ellas lo que no lo he lo que no he hecho es traducirlo pero todo se todo se andará y y en cuanto a lo que se paga por obras de arte bueno es hay burbujas como como hay como hay en todos los sectores de la de la sociedad ¿no? increíble que alguien pague 400 millones de euros por un cuadro que ni siquiera se sabe si es de Leonardo da Vinci ¿no? lo que me da pena es que muchas de esas obras de arte terminan ya escondidas para los ojos de 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 la gente normal ¿no? pero pero bueno ese es como es ese es el mercado ¿no? que dicen la que dicen los los que trabajan en este más en el sector en el sector económico yo creo que son que son burbujas y que va que mientras haya alguien dispuesto a a pagarlo no va no va a dejar de y hay una subasta dentro de nada en Sociedad y otra y ven los precios y son y son disparatados ¿alguien más que quiera preguntar? Muchísimas gracias Carlos del Amor por venir a San Roque a este aula de literatura José Carlos nada ha sido es un placer estar aquí y bueno charlar un poco de libros de de periodismo de de arte y y nada que que sigáis con este aula aula de cultura el número 158 yo soy el 158 tú eres el 158 sí ah pues está bien 158 autores 158 sí está bien porque yo creo que es al final apostar por se puede apostar las ciudades las hacen las calles los edificios las infraestructuras pero las hace también reunirse en un lugar y y y dejarse llevar por la por la palabra y por por la cultura y yo creo que ese es el como decía al principio yo creo que ese es el secreto ¿no? el encontrar ese camino que que haga que vecinos se reúnan en un sitio a a escuchar en este caso a mí pero en 157 casos anteriores a otros a otra gente que viene aquí a a contar sus sus cosas y a compartir lo poco o mucho que que sabe así que nada ha sido un placer estás invitado al Festival Internacional de Cortometrajes vamos a cumplir 45 años 44-45 has dicho me lo diga en público muchísimas gracias 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 Gracias.